¿Qué onda a todos? ¿Cómo han estado? Yo estoy muy feliz, feliz 2019, ya sé que me desapareció un tiempo. Muchísimas gracias a las personas que pues mostraron tanto su apoyo positivo y negativo en el video pasado. Sí, la verdad ya sé que a lo mejor pude haber hecho mal, pero no me importaba. Al final de cuentas es una vivencia y pues al final de cuentas esta es una experiencia de vida que muchas de nosotras pasamos y todo está bien, ya todo se arregló y pues estoy contenta porque ya se vienen cambios muy fuertes en este año. Sí, ya otra vez tengo el pelo oscuro, no me importa si les gusta bien y si no también. Y bueno, en esta semana, ya empezando en este 2019, arrancamos con un video muy bonito. Fui a la proyección de un compañero, espero que realmente les guste y puedan entender un poquito más a esta persona. Ya en el futuro vamos a hacer una colaboración y vamos a hablar del tema de la condición de mi compañero, pero pues bueno, en estos momentos hay que apoyar al talento mexicano y espero que de verdad les guste muchísimo esta pequeña entrevista que le hice a Arlishan Marius y puedan asistir a esta proyección para que conozcan más algo de la diversidad sexual. Pues caleidoscopio es un ciclo creativo que se viene decantando de otros que ya vienen de años anteriores. Son ciclos creativos autobiográficos en los cuales pues me echo clavado a mi cabeza a ver qué está pasando y darle una salida visual. Caleidoscopio viene de un reencuentro con mi feminidad que implica un cuestionamiento de mi masculinidad y también se atraviesan ahí los procesos de sanación de experiencias traumáticas y para mi es como un recorrido de afuera hacia adentro y luego de regreso cuando me ubico como alguien inserto en una comunidad. Definitivamente el reto más grande en la obra es la pared en la cual hago una representación de mi feminidad. En primera por la cuestión técnica me metí ahí una pose un poquito complicada y en segunda por lo que me implica, me confronta mucho ver ese reflejo ahí de algo que está adentro de mí pero que no se refleja en cómo soy físicamente. Entonces poderle dar un espacio a esa feminidad en una pared completa para ella sola porque también me confronta con las cosas que previamente no aceptaba de mí mismo, de mí misma, de mí misma. Entonces darle ese espacio es un reto técnico y personal enorme pero muy satisfactorio porque es justo el lado de la intervención que me da pie a hacer más cosas. La primera que es la que están viendo acá, que es un translobo, es una figura que ocupo muy recurrentemente en mi imaginario visual porque es como en el punto de inicio y el punto de final en donde convergen masculinidades, feminidades, un ser racional y un ser más animal. La segunda pared es una representación de los diferentes estados de masculinidad que reconozco en mí, tanto como dentro de un mismo espacio temporal como a lo largo de mi historia de vida. Ese muro también es para mí en donde hago como un vaciado de lo que ya se había estado trabajando antes en mi producción de artes, pero donde ya lo puedo ocupar a un discurso que va como más este... que ya tiene más cohesión pues con el resto de los elementos que estoy integrando, digamos como mi lado conocido. Mi lado nuevo, el lado desconocido, el que estoy recuperando es el de la tercera pared, que es en donde hago representación de mi feminidad. Pues es más que nada un reencuentro, una reconciliación, mirar esa parte de mí, aceptarla y saber que de no ser por ella no estarían ocurriendo lo que están ocurriendo en las otras dos paredes. A mí lo que me gusta de los procesos autobiográficos en artes es que no tienes que conocer exactamente la vivencia, la vida del artista para saber como que, ah, esto puede que esté hablando de esto y aquello. Si a lo mejor uno se puede dar una idea viendo su obra previa o escuchando lo que habla al explicar de ella, pero es un reflejo lo que cada quien pone ahí. A mí lo que me interesa es que la gente se pueda parar aquí, mirar hacia los dos lados y evaluar su propia masculinidad, su propia feminidad, qué le significan a sí esos conceptos, en dónde aterrizan, por ejemplo, heridas, sanaciones, qué se refleja cada uno ahí, que uno haga eco a su propia vida y que, ahora sí, entran acá, te metes a tu cabeza, analizas lo que hay acá y regresas con una idea, transformas. Que, pues todos los seres humanos somos seres complejos y que todos estamos llenos de incongruencias y le tenemos mucho miedo a la incongruencia, a la complejidad, porque pensamos que cuando entra un factor se va a negar todo lo que eres. Por ejemplo, en este caso, lo que yo atraveso al crear esta obra es, por yo reconocer mi feminidad, entonces tengo que desconocer mi masculinidad, porque son como incongruentes entre sí, no necesariamente, para mí es como, es una invitación a aceptar la complicidad, a aceptar nuestras incongruencias, porque nadie vive de un discurso lineal, que todos somos un tejido hecho de varias cosas. Porque es mucho más fácil vender historias simples, donde des una sola idea, es de A a B, y esa es toda la verdad absoluta, porque meterse nuevamente en este tema de la complejidad es muy fácil caer en prejuicios, en satanizaciones, en incomprensiones de mucho tipo, entonces es muy difícil abordar este tipo de temas más complejos en medio, pero debe de haber alguna manera de hacerlo. Les invito a que se acerquen al Centro Cultural Border, aquí adentro está el Centro Cultural Jauría Trans, hay un calendario de actividades para todo el centro durante todo el año, la exposición Caleidoscopio va a estar durante lo que resta de enero, febrero, marzo y abril, pues para quien guste venir a checarla en horario abierto, paralelo a las actividades de la inauguración de la exposición vamos a hacer tres activaciones, que son talleres de dibujo, conversatorios, charlas, que van a ser una en febrero, una en marzo y una en abril, donde vamos a poder expandir un poco más de qué se trata esta obra que estoy presentando. Me pueden ver en Instagram como Arlishan, en Facebook como Arlishan Marius, Twitter lo uso muy poco y ahí escribo en inglés y me encuentran como Sistema Delta. Y pues bueno, con eso terminamos el video de hoy, espero que les haya encantado esta entrevista, para que vean que si hay gente muy diferente, pero al final de cuentas siguen siendo unos amores de personas, ojalá puedan apoyar al talento mexicano, vayan a esta proyección, va a estar hasta mayo, es bueno que vayan para que podamos entender muchísimos temas, porque no somos perfectos y a veces es necesario tener un poquito de mentalidad abierta para poder comprender temas que desconocemos y que desgraciadamente luego los medios andan compartiendo de una manera muy negativa. Entonces espero que les haya gustado este video, así vamos a seguir haciendo ya videos nuevos, espero les guste y sigan con el apoyo, yo veo que se siguen suscribiendo, neta muchas gracias, estoy muy agradecida por ello y pues ya saben, síganme en mis redes sociales, no se olviden de suscribirse a mi canal, es gratis y para esto es para que darles un mejor contenido, yo soy Alexandra Grey, cuídense, sean positivos, chao chao, los quiero mucho y los quiero me triunfar, ajá, como mis Adán, chao chao.